El barco de la Armada Nosotros recibíamos un cargamento de un barco El barco de la Armada que venía una vez al mes a dejar como comida especial entre comillas queso, que se yo, salame y nuestra abuelita la mamá de mi papá nos mandaba cajas con comida y con libros entonces llegaba como lo más llegaba como el hospital En general el oficio guionista es un oficio bien sacrificado en el sentido que es como bien poco reconocido porque finalmente lo que la gente ve en primera instancia es el dibujo y después claro, empieza a leer texto ver cómo está ordenado entender la historia Siempre cuento como la misma historia de por qué estoy en antropología pero en el fondo lo que hace un antropólogo es como estudiar la OT al otro tratar de entender un otro que no es uno y en el caso mío yo sentí que todo el tiempo yo había sido el otro fui el otro en la isla porque era continental y no era pascuense después llegamos a Santiago y era pascuense no continental entonces siempre me tocó el otro la otra parte y 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